Cuanto iba a asumir el gobierno del presidente Gabriel Boric, en más de alguna oportunidad tuve la ocasión de conversar con actores acá en otros espacios y ellos manifestaban en general la esperanza de que al venir un cambio hubiera una mirada distinta respecto al mundo de las artes, de la cultura particularmente considerando que en el gobierno anterior hubo una tensión justamente con aquellos que estuvieron en el ministerio que ve estas materias y sin embargo hoy día muchos de ellos se manifiestan decepcionados por esto que acabamos de decir. ¿Les sorprende o de alguna manera intuían que algún sector podía tener esta mirada respecto a los derechos, doctor? Yo la verdad que no la sospechaba y creo que para nosotros, para los artistas en general, para la mayoría, no para todos, pero la mayoría la presencia de Boric, del actual presidente, significaba una garantía, significaba una garantía y creo que la sigue significando. Yo no he perdido la esperanza. Creo que significa una garantía para nosotros en cuanto a avanzar en que el arte sea una profesión. No sea un hobby, sino que sea algo en el cual las personas que tienen vocación para ello se puedan dedicar. Yo creo que todos los seres humanos somos creativos, somos creadores, no solo los artistas. Lo que pasa es que los artistas sabemos que creamos y nos dedicamos a la creación. Estamos los autores y estamos dedicados, todos los artistas lo que hacemos es conciencia de creación. Tenemos conciencia y eso se transforma por lo tanto en un oficio, en una profesión. Y creo que nosotros tenemos que avanzar en ese sentido y no regresar hacia el anonimato, digamos. Creo que es importante. Y claro, yo trataba de imaginarme, por ejemplo, cómo sería la vida de los artistas sin derecho de autor, o sea, sin autoría. Con autoría sí, pero sin un derecho que lo califique, que tenga un pago por eso, que hace que la sociedad reconozca que eso es un trabajo, que es una profesión. Me resulta difícil. No sé, no me imagino. A lo mejor no es así, yo estoy muy equivocado, pero me imagino, pensaba, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien escribe un cuento en este régimen? Y después, ¿quiere decir que otra persona puede publicar el mismo cuento, pero con otro nombre? Porque no hay un derecho de autor. O sea, y en ese caso, ¿qué pasa si el que copia resulta con más éxito que el original? ¿Significa que la copia vale más que el original? Entonces, cuando se dice que copiar no es robar, a lo mejor copiar no es robar, pero sí es algo, no sé cómo calificarlo. Estoy de acuerdo en no calificarlo de robo, porque fea la palabra, digamos, pero no entiendo cómo se entiende de otra manera. Pienso y no se me ocurre cómo, la verdad.